Música Empezamos con Diego Rodríguez, él es el representante para Colombia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Diego, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo este tiempo porque sabemos que tu agenda es sumamente compleja porque el trabajo que hay que hacer es grande. Cuéntanos un poco de ti, o sea, ¿cómo llegas tú, siendo un católico convencido, con muchas cosas que hacer en tu vida personal, a la representación de esta Fundación Pontificia en Colombia? Bueno, yo creo con toda sensibilidad que eso fue un llamado del señor. Muy honestamente, yo vivía en Brasil muchos años, estando en Brasil, trabajaba en el área de comunicaciones, trabajaba en el área de internet, etc. El padrino de un muy buen amigo, con quien yo vivía hace muchos años en Miami, me invitó un día al cumpleaños. Yo fui al cumpleaños, etc., etc. Conocí a este señor. Este señor resultó ser el director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre en Brasil, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Un brasileño aventurero total, un señor ya de 70 años, y pues cuando lo conozco me comienza a contar su historia. Mire, estuve en Rusia, la primera vez que fui a Rusia conocí a unos muchachos que rezaban el Rosario, por eso se llevaron presos en Siberia, estuvieron 5 años presos en Siberia, lo fui a entrevistar como periodista de por qué habían estado presos en Siberia, y entonces me sorprendió mucho su historia. Entonces me decía que se convirtió cuando, conociendo a este muchacho ruso, que estuvo preso en Siberia por rezado el Rosario, le conoció, y el muchacho, después de haber sido preso, recién liberado, le decía, oiga, acompáñanos a un grupo de oración. ¿Cómo es que un grupo de oración? Si hay un grupo de oración, pero espere un poquito, usted acaba de salir de Siberia, estuvo presos 5 años por rezado el Rosario, y usted me estaba invitando otra vez a un grupo de oración, no entiendo. Y el muchacho le decía, mire, si me cogen y me aguantan, buenísimo, me voy al cielo, yo soy católico y nada más, lo que quiero en mi vida es eso. Y si me llevan por eso, está bien, ¿cuál es el problema? Yo no voy a apartarme de Dios, de dejar de platicar mis principios por ser persiguido por eso, y honestamente no le tengo miedo a proteger mi fe, así me persiguen por eso. Él dice que se convirtió por eso, y a mí me impresionó en su historia. Y él me dice que en ese momento se dedicó a servir a Dios, se dedicó a entregarse a la iglesia, hizo mil proyectos, montó una radio católica de la Rusia, no existía. Y bueno, él me dijo, oiga, trabajo en otra fundación, quiero ir a Colombia, por favor ayúdenme en Colombia. Y le dije, bueno, con mucho gusto, yo soy colombiano, pues me estaba brasileño, y lo que hice mucho tiempo, pero cuente a lo que se ayuda. Comencé a ayudarlo en Colombia, a hacer algunos contactos que necesitaba, algunas averiguaciones, y sin esperarlo, me llamé la sorpresa de hoy, quiero que usted sea el director de Colombia. Y pues bueno, ese tipo de invitaciones que uno muchas veces no sabe cómo reaccionar, porque tenía mi vida profesional, pero me impresionó tanto su historia, y lo vi tanto en buena cosa de Dios, que decidí aceptarlo. Entonces tenía una agencia de publicidad, tenía otros negocios, pues cerré todo y aquí estamos. Pues eso es una vocación importante. Bueno, ¿cómo surge, cómo nace la Fundación de Ayuda a la Iglesia que Sufre? Porque para uno es muy raro oír que la Iglesia Católica sufra con la imagen que ha tenido y que se ha construido desde los medios, ¿no? Nadie se imagina que haya una Iglesia sufrida. Sí, en realidad esto comenzó con algo muy bonito, que el padre Benefrit, el padre Benefrit, es un padre, un monje de Mostratense, de Nielo, Holanda, y él a sus 38 años recibió de parte de su tribunal la solicitud de hoy. Hay un montón de refugiados en Alemania, gente que está sufriendo mucho, hay que ayudarlos. ¿Quiénes eran estos refugiados? Estos refugiados eran los refugiados que quedaron sin casa, sin parroquia, sin hogar, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha gente que vivía en Alemania Oriental, que después de la división que se hizo con Rusia, no quería vivir en Alemania Oriental y se vino a hacer lado occidental. Eran entre 12 y 15 millones de personas refugiadas, sin casa, sin tierra, sin hogar, sin nada. Y Alemania absolutamente destruida. Conclusión, esta gente pasaba, pasaba necesidades, no tenía ropa, no tenía donde vivir para soportar el invierno y había mucha dificultad con ellos. Y toda Europa estaba pendiente de la reconstrucción de sus países. De su propia reconstrucción. Claro, y nadie estaba pendiente de Alemania. Alemania estaba pagando los platos rotos. Padre Berendrit comenzó a ir a Bélica Oriental a predicar. Y en sus predicaciones él decía, necesito ayuda para estos refugiados. Y contaba la historia de ellos con mucha expresividad. Entonces, al inicio lo criticaba mucho porque le decían, venga, usted cómo va a pedir ayuda para los alemanes. Cuando los alemanes vinieron, destruyeron los países, nos mataron los familiares, acabaron con todo. Usted cómo me viene a pedir ayuda, yo le ayude a ellos. Sería algo muy parecido a, perdón la comparación, que si me piden ayuda para, no sé, dar una donación a las facas, o algo así por el estilo. Era como la visión de ellos. Estoy siendo un poco radical, pero la visión de ellos. El padre Berendrit decía, mire, el cristianismo se basa en el amor. Y el amor no existe si yo no soy capaz de amar al enemigo. Y con ese discurso de que la verdadera reconciliación solamente venía de la caridad y de ser capaz de amar al enemigo, él convenció a mucha gente de ayudar y es muy famoso. La primera vez que predicó le pasó esto. Fue a una iglesia, vio su charla, una iglesia en México. Le habían dicho, oiga, por favor, no hable aquí del tema de los alemanes, que todo el mundo los odia. Pero resulta que una señora salió y le dio la ayuda. Y todo el mundo quedó en silencio. Después de que la señora se vea que le dio la ayuda, todo el mundo se levantó a ayudarle. Todo el mundo. Después se enteró quién era esta señora. Era una señora que le había matado al esposo, los hijos y los hermanos, los animales. Y fue la primera en que le dieron ayuda. Ese es el ejemplo cristiano. Y eso fue lo que él siempre predicó. Entonces, a partir de esos hijos muy famosos, comenzó a ayudar mucho a Alemania, ayudó mucho a Alemania oriental. Después de que Alemania se recuperó. Y el Papa Pablo VI le dijo, oiga, su obra es muy bonita, quiero que la lleve a todo el mundo. Comenzó a viajar, fue a la India, conoció a la Madre Teresa, le ayudó a la Madre Teresa, mi mamá era en la Latina, fue a todas partes, estuvo en China, etcétera, etcétera. Y a partir de eso le escribió un libro llamado Dios llora en la tierra. ¿Dónde llora en la tierra? Llora en cada cristiano que sufre, especialmente sufre de indiferencia, sufre de olvido, sufre de un cierto olvido de la sociedad que está desarrollada con los niños. Y ahí fue que el Padre le dijo, oiga, vamos a ayudar a aquellos que sufren. Porque Dios llora en cada una de esas personas que sufren. Y nuestra misión es secar la vida de esas personas. Después de ayudar, entendió que su ayuda tenía que ser a través de la Iglesia Católica, porque había lugares donde la Iglesia es demasiado pobre y necesita un apoyo externo para poder realizar su labor pastoral. Y estas personas necesitan no solamente ayuda asistencial, sino también ayuda espiritual. Y la Iglesia es indispensable en esos lugares. Por eso ayuda tanto la Iglesia en particular. Y bueno, ahí comenzó una cierta historia y es de cómo ayudamos también a las comunidades que han sido históricamente perseguidas por su fe. No es un problema nuevo. Es un problema que en estos dos años está en su auge. Pero es un problema que hace mucho tiempo atrás existe. Y el Padre de Berentín siempre quiso dar una especial importancia a esto. De alguna manera hacer como la voz de aquellos impuestos. Porque el mundo occidental, en su día a día, en su rutina, nunca prestó atención a que el tema de la libertad religiosa era un problema importante en el mundo. Solo apenas, con lo que está pasando en este momento, el mundo ha dicho, ¡Uy! Este problema parece que existe. En este momento, esta Fundación Pontificia, que me dices, abarca una ayuda, por lo menos pretende ser una ayuda universal, ¿en dónde has entrado más esa ayuda por una necesidad puntual? Nosotros tenemos muchas décadas de trabajo en todas partes del mundo. Entonces, históricamente los obispos siempre nos piden ayuda, especialmente en las regiones más pobres. América Latina, África y algunos lugares de Asia. Siempre hay una ayuda constante a sus lugares mediante proyectos que nos pasan de tiempo pastoral. Ayúdenos a construir una iglesia, ayúdenos a construir una parroquia, etcétera, etcétera. Ayúdenos a mantener el seminario. Nuestra institución financia indirectamente el 8% de los seminaristas del mundo, que es un número considerable. Y entonces, siempre ha existido ese trabajo. Ahora, cuando hay crisis, digamos que la Fundación se orienta un poco a esas crisis. Intenta ayudar de manera muy sensible en los lugares donde más se necesita, sin abandonar el resto de proyectos. Entonces, actualmente apoyamos por año 6.000 proyectos en promedio en 140 países. Pero obviamente estamos dando una énfasis especial donde hay catástrofes, donde hay más necesidad. Cuando tú dices 140 países, de un mundo que tiene más o menos 250, por Dios, estamos en un mundo de locura, porque si la mitad necesita de ese auxilio, pues... Sí, digamos que desde el punto de vista pobreza, riqueza, hay de verdad demasiada necesidad. Y por eso intentamos ayudar en todas partes. Te voy a poner un ejemplo, Colombia. Colombia es un país que en los últimos años se ha desarrollado prácticamente. La clase media aumentada, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante décadas ha habido mucha necesidad de ayuda. Yo hablaba con un párroco hace pocos días del Putumayo. Y me decía, yo recolecto los días domingos en la vereda, o en el lugar que yo trabajo, 17.000 pesos a 20.000 pesos por domingo. ¿Cierto? ¿Cómo un padre así se va a mantener? Es muy difícil. Entonces hay muchos lugares de misión todavía, y muchos lugares muy pobres todavía, a pesar de vivir en países que han evolucionado económicamente, que necesitan ayuda. Por eso ayuda está presente en muchos países. Y no necesariamente cuando, digamos, el país está en guerra, simplemente es una condición de la economía mundial. Sí, y en especial de las comunidades de misión, porque a veces hay misioneros, comunidades religiosas, entre géneros un poco remotas, alejadas, que nunca van a recibir subsidio del gobierno, y con lo que pueden conseguir ayuda localmente, nunca se van a poder subsistir. Y nunca van a poder subsistir. Ahí ayudamos especialmente. También hay diócesis, por ejemplo, en el mundo entero, que tienen sacerdotes, pues que de pronto tienen una cierta avanzada, que tienen también problemas de conseguir dinero para mantenerse. Entonces hay arzobispos que tienen esa dificultad, que tienen 10, 15, 20 padres con dificultades económicas. Entonces, la Fundación hace una campaña muy linda, que es promover que las personas en todo el mundo pidan misas, tener un estipendio por esa misa. Y esos estipendios son asignados a diócesis que tienen sacerdotes con necesidades económicas, para que esos sacerdotes en necesidad ofrezcan la misa por aquella persona que la pidió, y con eso se puede mantener. Y eso lo hacemos mucho, incluso en Colombia. Bueno, eso hacía, por ejemplo, Monserrati, que recibe muchísimas intenciones, y parroquias que son de una pobreza de la espantosa. Exactamente. Entonces, nosotros promovemos que la persona que está en España, que pide la misa, la pueda celebrar para que nos entiendan en cualquier lugar del mundo. Se ha celebrado en África, un misionero que está en el lugar más pobre del planeta, y este misionero recibe esa ayuda con un cariño y una gratitud muy grande, porque gracias a esa ayuda puede desarrollarse el trabajo localmente. Y, pues, pues, obviamente, pues, como un chéfero pobre, muchas gracias a esta misa por la persona que ayuda. Cada cinco segundos comienza la misa por esta campaña. Todas las oficinas promovemos eso. Entonces, hay muchas personas que nos piden misas, con esas misas ayudamos a enseñar a su nuestro mundo. Eso es buenísimo. Y aquí en Colombia, que sería, digamos, un terreno fértil, ¿cómo, si yo quiero, a dónde acudas para que esa misa sea celebrada de esa onería? Es simplemente a través de nuestra página web, o llamándonos, nos puedes llamar al 484-8890 en Bogotá, o en la página web iglesiakesufre.com. Tú a través de la página, o llamándonos, puedes mandar tus intenciones, hacer una ayuda, y desde Alemania, Alemania es donde controlan todo esto, hay todo un departamento especializado de eso, reciben la intención de la misa, nacen a un misionero que necesite esas ayudas, y se encargan de que todas estas acciones se despechen. Bueno, esa es una de las ventanas de que nuestra iglesia es realmente católica. Universal. O sea, universal. Perfecto. Bueno, todo esto nos ha metido como en el contexto de la fundación. En este momento, la fundación aquí en Colombia está promoviendo una campaña por Siria. Cuéntanos, yo sé que el conflicto en Siria necesitaría de otro programa específico de historia, pero por lo menos oriéntanos históricamente cómo nace ese conflicto y por qué ha llegado a este estándar de guerra y de persecución. Ok, la pregunta es muy buena, porque mucha gente sabe que hay una guerra, pero no saben por qué está en 40 y por qué no para. Siria es un Estado, pero no es un país. Y por qué los católicos se están envueltos ahí. Claro. O sea, porque no solo los católicos, todo cristiano. Claro. Siria es un país de 22, 23 millones de personas. Es una democracia, pues, de pronto no es correcto llamar la democracia, pero es un país que ha sido gobernado con una cierta libertad económica y libertad religiosa en los últimos 40, 50 años por un solo grupo. ¿Cierto? En Siria gobierna la humana la rama chiita, los chiitas son el 11% de la población, no es la mayoría de la población, el 70% es sunita y hay un 10% cristiano y otros denominaciones. Entonces, históricamente, es decir, los chiitas que tienen el poder y ha sido un país próspero, no ha sido un país que sea ajeno al desarrollo mundial. Es un país muy antiguo, como Damasco y Alepo son las ciudades más antiguas del mundo. Entonces, ahí confuyen muchas, muchas, muchas etnias, muchas religiones, etc., históricamente. Hay estados cristianos desde toda la vida siempre existen en este país. En Siria, comenzó a pasar algo y es que con el movimiento conocido como la primavera árabe, comenzó un deseo de un sector de la población, no necesariamente de la mayoría de la población, sino un sector que tenía un descontento por ser los chiítas que nos mandaban, en que tenía que haber un cambio, un cambio en un rático. Los chiítas, siendo la minoría, sintieron mucho miedo en ese cambio y decidieron no ceder a la presión que existía alrededor de esta primavera árabe. Primavera que, por cierto, muchos analistas dicen que fue creada desde Occidente, desde algunos países occidentales. Siempre por ambiciones políticas, ¿no? 100% temas políticos, eso sí es un desastre completo. Entonces, esta primavera árabe creada desde Occidente, promovida en este país de Siria, comenzó este descontento, el gobierno no cedió porque tenía miedo de perder el poder siendo una minoría y comenzó entonces a partir de esa guerra civil, una guerra civil donde hubo varios grupos interesados en promover esa guerra civil. Primero estaba Al-Qaeda, un brazo de Al-Qaeda, que después se convirtió en un Estado Islámico y había otros grupos rebeldes que decían que no queremos más este gobierno porque llevamos 40, 50 años de este gobierno y queremos copiarlo. Siendo un país que más sobre la ser estable, Occidente, según dicen los analistas, armó estos grupos, les dio armas, armó estos grupos, les dio poder. Por lo menos son antecedentes en otros países y en otros momentos históricos de que eso va a sucedido. No, claro, y evidentemente el propio Estados Unidos siempre ha estado en contra del régimen del Bachar, etcétera, etcétera. Yo no sé quién para juzgar si el régimen del Bachar era bueno o malo, lo que yo sé es que existía, estaba tranquilo. Vino Occidente, se armó todo este rollo, comenzó una guerra civil que en principio era una guerra para derroper al gobierno. Entonces, comenzaron a recibir armas y esto se juntó especialmente del lado del Estado Islámico con un fenómeno muy fuerte que se venía a funcionar hace mucho tiempo que era el deseo de las facciones más extremistas musulmanas que son de tipo sunita, no son de tipo chinita, para restablecer el califato. El califato es algo que históricamente siempre ellos tuvieron, es como la herencia geográfica del profeta Mahabama donde se vivió bajo la herencia de Chabria. El califato existió hasta 1926 cuando Turquía, por decreto, también dicen que el resultado de la acción colonialista británica se quitó este califato, se decidió por un decreto desaparecerlo y convertirlo en varios países democráticos y dejó un vacío muy grande a los musulmanes porque para los musulmanes el califato es tan importante cuanto la tierra es una herencia histórica de la cual no pueden prescindir. Entonces, el momento en que quitan el califato comienza un movimiento dentro del mundo musulman no solamente siria sino el mundo musulman en general de oiga, esto no puede haber pasado y que se crean grupos especialmente de brotherhood o la hermandad en Egipto que comienzan a hacer una campaña de prosentismo constante alrededor de este tema. Hay que re-islamizar el mundo musulman y hay que llevar el islam nuevamente a la gloria que tuvo. Pero entonces, para la visión de ellos ¿qué pasa? La visión de ellos eso solamente es posible si restauran la herencia del profeta que es tener su califato y aparte de tener su califato que en ese califato se vive bajo la interpretación más clásica o más drástica posible del Corán que era la interpretación del siglo séptimo cuando Mahoma no existía. Entonces, el Estado Islámico liderado por esta persona que se convirtió en el momento líder de Al-Qaeda general cuando comenzó la guerra en Silvia se fue a Silvia aprovechó el momento recibió armas vio una oportunidad siempre tuvieron claro que su tema no era un tema de democracia su tema no era un tema de yo quiero cambiar el poder para que haya un poder más justo un presidente mejor una democracia más incluyente sino aquí lo que necesitamos es un califato y aprovechándose de ese orden en Silvia que comenzaba a haber realmente un conflicto grande aprovechó la debilidad del gobierno local que estaban también el hecho de que estaban siendo financiados de alguna manera y montó el califato se autoprogramó como un califato eso hizo que el país se partiera en dos una región donde estaba el gobierno tradicionalmente y una región donde comenzó a mandar bajo la ley de ellos este califato esto es lo que conocemos como el estado islámico eso hace que se creen dos problemas muy graves primero que el califato por su visión radical no permita dentro de su territorio ningún tipo de persona que no esté de acuerdo con su interpretación del islam los musulmanes tienen una historia grandísima o sea hay una persecución también contra el producto musulman claro porque es que el grande problema de la guerra en Siria y es porque se ha vuelto tan difícil es que el estado del ánimo es sunita dentro de los sunites hay claramente dos grupos los musulmanes modernos moderados una visión racional y este grupo que tendría que ser una minoría pero que influye a mucha gente una minoría que tiene una visión demasiado radical y que no es influyente en ningún sentido con nada ellos quieren interpretar el Corán de acuerdo al siglo séptimo punto no hay ningún otro tipo de espacio para nada más entonces este segmento donde se establece es muy claro es aquí solamente permitimos aquellas personas que están de acuerdo con nosotros si usted apoya al gobierno lo matamos punto no importa que seamos un ejemplo muy reciente en Ramadi Ramadi es una ciudad de iraquí no es siria ellos tomaron Ramadi hace muy poco tiempo en Ramadi cuando llegaron capturaron a 500 civiles lo primero que hicieron fue matar a todos aquellos que eran ayudantes del gobierno sin importar si era musulmán o no musulmán o si era sunita o no era sunita o si era chiita o no era chiita entonces comienzan con unos métodos muy radicales demasiado radicales que hicieron inmediatamente que se crearon una crisis de refugiados grandísima porque la gente tenía miedo de estos tipos y quien no estaba a favor de ellos simplemente salía como debo decir también que hay otros musulmanes que por un tema histórico ya hablamos enseguida de eso sentían que el Estado de México estaba haciendo una reivindicación correcta para ellos los apoyaban entonces donde ellos comenzaron a estar todo lo que no fuese musulmán es decir cristiano o cualquier otro tipo de religión tenía que huir porque si se quedaban siempre te lo mataban en los grupos muy antiguos todos los yacidís los yacidíes están en la región de Irak no son siria pero por ejemplo ellos fueron mucho más afectados aún que los puertos cristianos ¿por qué? porque digamos que Mahoma en el Corán etcétera habla de los cristianos y habla de los judíos los llama como la gente del libro de alguna manera de alguna manera los reconoce y crea una especie de norma especial para ellos o sea pueden es un poco contradictorio les dice que pueden pagar un impuesto para vivir pero al mismo tiempo siempre habla de que son apóstatas y que los apóstatas deben de alguna manera convertirse en morir el hecho es que comienza esta persecución terrible y el gobierno sirio entiende que si él pierde la guerra como son chiítas lo que les puede llegar a pasar es que los van a exterminar ese es el miedo que tienen entonces como tienen ese miedo de ser una minoría porque también son el 11% de la población dicen si perdemos esto no nos van a dejar uno de nosotros vivo y es por eso que la guerra se ha vuelto tan cruda en Siria porque el estado islámico autoproclamó al califato ya reivindicó un tercio del país ya tiene una independencia y vida propia ya tiene por así decirlo ya funciona como un estado realmente y no va a perder lo que conquistó y Siria el gobierno decide tampoco va a perder por este motivo que te estoy diciendo lo que tienen porque es una guerra de exterminación entonces ¿qué le pasa a los cristianos ahí? que quedan en un sándwich porque ellos ni son del estado islámico ni son chiítas son simplemente personas que toda la vida vivieron ahí en paz y en comunidad con los musulmanes cosa que ya cambió y ahora no saben qué hacer porque donde vivían si están en el territorio islámico tuvieron que ir tuvieron que refugiarse si no están en el territorio islámico están con la zozobra de que la guerra les va a llegar y la guerra les va a llegar mira que hace poco tiempo en la región de Holmes fueron en algunas villas cristianas fueron secuestradas más de 200 familias ¿cierto? perdón 200 personas 200 y pico personas llegó el estado islámico subió a todo el mundo no había que los defendieran 200 secuestradas poquísimo antes poquísimo antes dos o tres días antes de que el estado islámico sacara el video de Libia donde mató a 30 cristianos mató 15 de goya de capitán y otros 15 con un tiro en la cabeza entonces ¿cuál es la situación para los cristianos? pues que quedan inmersos en una guerra violentísima cruenta que en el fondo no es una guerra más política es una guerra en el fondo de exterminio estos tienen miedo que los exterminen y estos también entonces ninguno quiere ceder posibilidades de paz bastante remotas entonces quedan estos cristianos ahí o son refugiados tienen que huir de sus casas y irse a buscar donde viven como mucha de la población siria también activa no solamente los cristianos son mucha de la población siria pero por ser cristianos si el estado islámico se acerca saben que son inmediatamente víctimas de persecución entonces ha habido muchos atentados en colegios en escuelas muchos francotiradores y secuestros que son hechos selectivamente contra cristianos por ser cristianos inclusive hay unas declaraciones preguntando a los cristianos por qué creían que atentaban tanto contra las escuelas la respuesta yo sé es porque el estado islámico sabe que cuando te matan un hijo te matan todo te matan las esperanzas te matan todas las ciencias por las que están viviendo entonces hay mucha probabilidad en eso y esta gente pues no tiene mucho que saber porque si está en siria probablemente se tiene que desplazar o refugiar hay mucha gente en Alepo pero Alepo está ya entrando en los combates terribles ayer por ejemplo en la ciudad de Palmira cayó no es una ciudad cristiana pero igual había civiles pero cada vez más esta guerra está llegando a todas partes entonces no hay un lugar donde se sienta seguridad si se van de Siria los que pueden irse de Siria porque eso cuesta los que tienen dinero para irse de Siria se van a países vecinos donde lo reciben por ejemplo Jordania ha hecho una labor monetaria increíble una hija chinita ha recibido a refugiados de una manera generosísima totalmente porque lo que te decía dentro del surismo hay como dos visiones o dos versioneros muy radicales que están a favor de un estado dinámico que no podemos decir que la mayoría pero que existen el estado dinámico como tal y la gente más moderada que dice oiga el Corán no es esto el Corán no es matar personas el Corán no es perseguir personas el Corán es otra cosa pues como todo ser humano siente en su conciencia saben que no está correcto entonces eso les genera un conflicto muy grande de cualquier manera Jordania ha hecho una labor monetaria muy grande entonces esos países los reciben el Líbano también pero miren lo que pasa son países que hoy en día la cuarta o quinta parte de su población son refugiados entonces ellos dicen oiga yo no yo los recibo pero yo no les puedo dar trabajo yo no les puedo dar las condiciones para que ustedes realicen su vida entonces esta gente termina viviendo en campos de refugiados como Sartari por ejemplo donde llegan en el desierto una brutalidad de cartas una atrás de la otra un ruido infernal poca alimentación ninguna posibilidad de un futuro y llegan ahí a esperar que NUR los saque y los lleve como refugiados a otro país lo que pasa es que ese trámite demora muchísimo NUR si está haciendo la labor pero si aprueba el 15 o 20% puede ser mucho más que eso no tenemos datos de que haya más aprobaciones que eso es decir el 100% de la gente que está ahí no sabe los refugiados a otros países porque los países no lo reciben o porque los países estudian quién va a llegar y el trámite demora muchísimo etcétera entonces mientras tanto quedan sometidos a la misma situación terrenal porque dependen 100% de la ayuda extrañera y hay muchos cristianos que les da miedo irse a registrar en estos campos de refugiados porque son mayoritariamente musulmanes entonces se van a las parroquias quienes los reciben imagínate que hay muchas parroquias en Irak del lado de la gente donde la gente duerme en la parroquia o sea hay 100 o 200 familias viviendo ahí y el padre pues que no estaba acostumbrado a eso de un día para otro tuvo que ver con mantener 200 personas y detenir 100% de las personas y detenir 100% de las familias y de tener 100% de las familias entonces esta gente pues la está pasando por persecución por guerra que no tiene perspectivas hay algunos que se las arreglan como pueden y dicen yo me voy a Europa de ilegal entonces se suben a estos barcos que están saliendo constantemente de Libia y de estos lugares son barcos que en el fondo son piratas que trafican con humanos entonces se suben a esos barcos y se van de la mayor aventura de sus vidas con sus familias a ver si el barco llega consigue llegar a Italia llegar con ilegal a saber que pasa muchos musulmanes se han desesperado de la guerra sin eso pero miren lo que ha pasado han pasado que algunos cristianos que se suben a esos barcos como esos barcos son barcos viejos de ningún tipo de seguridad asignados como oponeto cuando hay algún tipo de catástrofe la gente se asusta y comienza a rezar hace pocas semanas hubo un caso de 14 cristianos que empezaron a rezar porque el barco estaba pues en medio de un movimiento terrible con las horas se dieron cuenta a los cristianos y se lo contaron a uno entonces no se pueden quedar con el Estado si se van a un campo refugiado no tienen futuro si huyen tampoco ¿cuál es la situación para Estados Unidos cristianos? no hay futuro hace poco el patriarca que llegó el tercer el patriarca de la época decía oiga el cristianismo está a punto de desaparecer en Oriente Médico que fue la región que vio nacer la religión católica y es verdad tú coges Irak si es un mapa ¿cierto? estaba Irak hay cristianos todavía y hay cristianos en los protestantes en el contexto de Irak ya no eran cristianos la ciudad más antigua cristiana que era Karagosha ninguna mosul entonces literalmente hay un genocidio y eso es lo que la opinión pública y los medios de comunicación han venido reconocen que estamos hablando de un genocidio cristiano pero no solamente en los medios de comunicación o sea a nivel mundial no hay una manifestación de no diría de censura pero por lo menos de protesta por ese genocidio es decir no se reconoce como tal a nivel de Naciones Unidas o a nivel de Unión Europea yo solamente vi un mensaje de Navidad del primer ministro británico en donde les decía que no importaba su condición porque digamos el Reino Unido por lo que llamarlo de alguna manera les recibí o sea les aceptaba como tal y les brindaba pues todo su apoyo que no era más que usarlo navideño pero por lo menos pero es decir fue por lo menos la única manifestación de un jefe de Estado sobre el conflicto que en este momento te envuelve esa región si así es ha habido pedidos reiterados de la iglesia de representantes de estas minorías y instituciones como la nuestra ante el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas para que se decrete y se nombre públicamente que esto es un genocidio contra el cristiano de Oriente Medio y no ha pasado hace por ejemplo algunas semanas un par de meses atrás un poco menos de pronto hubo una moción de apoyo de las Naciones Unidas a favor de los cristianos perseguidos entonces muchos países decidieron firmar una carta como señal de apoyo a esos cristianos 60 países la firmaron hubo algunos que no ¿me puede explicar por qué no firmaría un país una carta de apoyo de congruencia contra esto? es absolutamente inexplicable algunos países de Medio Argentina no la firmaron pero sí que Colombia no la firmó hay alguna manera de justificar eso no la hay entonces al mundo le está faltando convicción de decir que esto es un genocidio esto es un genocidio porque genocidio no solamente la exterminación de un pueblo genocidio es todos los actos que yo cometa para hacer que alguien salga del lugar donde no se encuentre y eso es lo que le está diciendo los cristianos y fíjate que curioso en sí los cristianos se quieren quedar ellos dicen aquí he estado toda mi vida yo no me quiero ir esto está en guerra yo sé pero yo sé que esto va a pasar los dirac no quieren volver ¿por qué? porque durante el siglo XX hubo tres ocasiones en las cuales fueron tremendamente perseguidos y bueno dicen ¿cuál es el futuro para mi familia? no hay ninguno nomás miren las cifras si cojo si cojo Líbano en inicio del siglo y miro el porcentaje de catolicismo contra lo que había del cristianismo hoy ese 2% en inicio del siglo era 50 entonces no tengo ni idea es un número muy rato si yo miro la cantidad de iraquíes que había en el 2003 contra los que hoy en día vemos millón y medio de personas cristianas viviendo en Irán en el 2003 contra 240 mil que hay hoy en día disminuyendo ¿me entiendes? es terrible entonces los iraquíes dicen no me quiero quedar ya me aburrí los sirios dicen nos queremos quedar este es nuestro lugar pero las posiciones no son buenas para ninguno y lo que al mundo occidental le debería llegar en mi corazón es esto es que esa gente vive la fe de la manera que aquí no la vivimos a ese punto y hoy nosotros aunque Colombia está en la lista que persigue la iglesia tiene un desontosísimo y vergonzoso puesto 50 como entre 70 y pico de países en donde se persigue la iglesia por los cristianos es decir la idea es que que va a pasar entonces no hay un futuro específico Colombia no hace nada que puede no de hecho como que se puede hacer a nivel universal como para ir poniendo como puntos fijos yo creo esto debe verse desde el punto de vista espiritual material desde el punto de vista material vemos que los gobiernos no están haciendo lo que dicen o no están ayudando de manera real Estados Unidos lidera una coalición internacional contra el estado dinámico pero hace una semana perdieron una de las ciudades más importantes que tenían la coalición internacional no está funcionando no estamos teniendo un éxito con la coalición o sea que el problema por ahí no va a parar no está viendo la respuesta del mundo en decir eso es un genocidio hay que pararlo ya no está pasando ¿qué nos quedan los cristianos y los católicos? te voy a contar un hecho de un obispo te lo conté hace un poco pero me parece que es la única respuesta que como pueblo podemos dar hacia eso son tres cosas primero la oración estas personas necesitan ayuda material pero solo con ayuda material no es suficiente hay que rezar por ellos para que nuestra oración les sirva de sustento en esta situación tan difícil segundo ayudarlos efectivamente yo pienso que es importante que a estas personas se les saldúe materialmente porque como te decía muchas de estas personas llegan a estos campos de refugiados y no subsisten con nada diferente que les ayude a que las instituciones católicas o cristianas letales y que además no pueden sacar nada no, nada o sea ellos no tienen no tienen la opción de sacarlo nada y era gente que vivía bien no era gente pobre era gente que intelectualmente tenía un estatus social etcétera toda la gente dirá perdieron todo entonces que hay que hacer con esta gente hay que ayudarles es importante que los cristianos sabemos que hay que meterse hermano al bolsillo y decir oiga lo que está pasando allá no pasaba hace mucho tiempo en la tierra en la tierra es necesario y yo invito a que todo el mundo los que puedan dar su donación porque lo más cercano que nosotros hemos vivido eso fue en la época de los cristianos en México en el 20 más o menos y nunca llegó a ser de esa manera yo compararé los cristianos a una guerra de guerrillas pero no a una situación de calamidad pública como pasa en Siria en Siria hay una persecución religiosa sumado a a una tragedia humana a la peor calamidad que puede existir en la tierra desde perdón desde el centro de la mundial realmente es una tragedia literalmente es un crisis humanitario en todos los sentidos hay 12 millones de personas que necesitan comida cristianos musulmanos de todos los tipos de esos 12 millones hay 4 millones de personas que viven en lugares de difícil acceso si sigo dando ante datos son increíbles hay 3 o 4 millones de personas que han salido del país hay 7.100 millones de personas que han dejado su casa han tenido que desplazarse internamente a otro lugar como vive hay el 25% de los colegios no funcionan entonces estamos hablando de una brutalidad de niños que no van al colegio las escuelas y colegios son refugios son hospitales son lo que sea pero no son más colegios entonces ¿qué pasa con una generación que lleva 4, 5, 6 años y vive en la escuela? es una generación perdida ¿cuándo se va a recuperar eso? claro si yo sigo por fin de la mitad de los hospitales no funcionan sencillo entonces es peor los cristianos es mucho peor porque es persecución religiosa sumada a sumada pues a a esta crisis humanitaria entonces bueno moviendo un poco atrás yo creo que todos tenemos que ayudar y lo tercero yo creo que hay que aprender del testimonio de derechos como cristianos católicos de este lado del mundo esta gente se hace matar por su fe no hay reportes de conversiones al islam en Mosul de un día para otro a 100.000 cristianos les dijeron se convierten o nos pagan o se van o se mueren todos se fueron nadie se convirtió perdiendo todo el momento de que nos expliques este símbolo entonces este símbolo es una campaña mundial la campaña se llama We Are N viene de que el estado islámico en junio el año pasado comenzó a marcar las casas de los cristianos con este símbolo esto es una N en árabe y en el corán se refiere a los cristianos como los nazarenos los que siguen a Jesús de Nazaret entonces el estado islámico comenzó a marcar todas las casas de los cristianos con la letra N y abajo colocaba en árabe propiedad del estado islámico esa misma noche el estado islámico fue que dio el anuncio en el cual anedecía a la gente de musul musulista de la segunda ciudad de Irak como si estuviéramos hablando de Medellín o sea esto no es una proporción chiquita donde vivían muchos cristianos 100.000 personas aproximadamente y les dijo tienen tres opciones ustedes pueden convertirse en el iblano y ahora hacer la religión verdadera o sea y respetar cualquier tradición que ellos tengan o pueden pagar un mensualmente un impuesto que cueste que se estimaban 200 dólares mensuales aproximadamente por cada persona de su familia todos los meses si usted no paga gravísimo y si usted paga el impuesto se somete a la condición de dimille es una persona que tiene menos derechos que los demás tercero se puede ir pero si se va usted no se lleva absolutamente nada no se lleva los ahorros la tarjeta de crédito las joyas no se lleva el carro no se lleva la bicicleta no se lleva nada se va por lo que tiene puesto punto tan radical que contaban un par de casos un caso en el cual la mamá llevaba un niño de brazos se llevó un tetero porque el viaje que venía era de 50 kilómetros en el desierto está caminando y en el puesto de control el cuarto le quitó un tetero que pena usted no se lleva el tetero se va sigue el tetero tetero para un niño que ser humano es eso otra niña que llevó a Jordania con las orejas destrozadas oye que te pasó con las orejas hinchadas no es que la mamá explicando yo olvidé quitarle los aletas cuando llegamos en el puesto de control el guardia se los quitó pero no se los quitó delicadamente se los arrancó entonces imagínate esta situación gente que tenía su vida hecha etcétera etcétera se va y bueno les pasó eso entonces la cuarta opción era el que se quede se muere y de hecho mucha gente no se lo llevó a tiempo y hubo martes hubo martes no podemos cuantificarlo no tenemos la cifra certa pero sí sabemos que hubo muchos cristianos asesinados por causa simplemente de su religión usted es creyente de Jesús Nazaret entonces el mundo reaccionó y comenzó esta campaña una campaña en la cual lo que decimos es que por favor crea este símbolo como una muestra de solidaridad a estos cristianos para que ellos sepan que no es eso lo hacen en el mundo como muestra de solidaridad y también como una muestra yo llamaría propagandística porque yo a veces lo uso también y siempre me preguntan pero que es ese carabato uno en su carabato y cuenta uno el rollo y la gente se aterra por lo que tú decías no hay ni siquiera una campaña que permita que la gente conoce vuélvenos a decir donde después de conocer este drama de nuestros hermanos cristianos donde podemos ayudar nuestra fundación al igual que las instituciones tiene una presencia constante y lo que estamos intentando ayudar a reconstruir las vidas de estas personas y a mantenernos en el lugar donde se encuentran para hacer una donación es muy simple pueden entrar a nuestra página web la página web es iglesiakesufre.com de nuevo iglesiakesufre.com sin la M y o nos pueden llamar al teléfono es 484-8890 Bogotá quien quiera hacer una donación lo puede hacer estamos pidiendo que la gente que nos llame donen lo que puedan nosotros no pedimos fortunas nos pedimos oiga les sobran 20, 30, 50 pesos mensuales ayúdenos con eso que puede ser para muchos muy poco pero realmente es solamente la suma de esas personas y esta generosidad de pequeñas ayudas la que nos está sirviendo para poder mantener a esos cristianos en el programa del mundo pues te agradezco mucho te agradezco mucho y a ustedes que nos van a ver les agradezco anticipadamente porque yo sé que este mensaje conmueve y mueve entonces esperamos toda su generosidad muchísimas gracias muchas gracias 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 por ver el video.